Este año 2021, el Centro de Investigación y Movimiento Humano de la UCR nos comparte el estudio del Dr. Robert Salis y sus colegas, un estudio muy convincente con datos sólidos sobre la relación entre inactividad física y COVID-19, gracias a un estudio con 48,440 pacientes adultos. Así como a uno le toman la presión arterial y le anotan la edad, la estatura, el peso cuando va a una cita médica, han logrado establecer que con dos preguntas, nada más dos preguntas, bastante sencillas, pueden tener una idea, se puede tener una idea bastante clara de cuál es la actividad física habitual de la gente y entonces al tener este dato se puede empezar a estudiar más sistemáticamente la relación entre actividad física y diferentes parámetros de salud. La investigación reportó cocientes de probabilidad estadísticamente significativos de 2,26 para el riesgo de hospitalización, 1,73 para el riesgo de internamiento en unidades de cuidados intensivos y 2,49 para el riesgo de muerte en las personas con pruebas positivas de COVID-19 que habían reportado ser inactivas. En esta investigación lo que hicieron fue definir claramente que lo que se podía estudiar era el número de personas que son hospitalizadas por COVID-19, el número de personas que ingresan a unidades de cuidados intensivos por COVID-19 y el número de personas que fallecen por COVID-19. Los autores no conocen ningún otro estudio publicado antes del suyo que demuestre que la inactividad física habitual es el más importante factor de riesgo modificable, crucial para los desenlaces graves de la enfermedad COVID-19. Lo interesante es que se logró mostrar con bastante claridad riesgos estadísticamente significativos. Para el director del CIMOU, Luis Fernando Aragón, en Costa Rica podríamos hacer estudios similares gracias a las características de nuestro sistema integrado de salud, pero lamentablemente todavía no tenemos bien definido el monitoreo de la actividad física de la población. Esta, según él, es una enorme debilidad que debe de ser resuelta cuanto antes.